Buenas a todos y bienvenidos a la nueva receta de Cooking. Hoy os vamos a preparar este riquísimo pan relleno de queso, ajo y perejil. Una receta perfecta para una noche de picoteo. Si queréis aprender a hacerlo, seguís viendo este vídeo. Hola Juan. Hola. Ya tenemos todo listo para la receta de hoy. Una hogaza de pan. Unos 100 gramos de queso emmental a dados. Una bola de mozzarella que también hemos cortado a trocitos. 50 gramos de mantequilla. Un diente de ajo. Un puñado de perejil fresco. Sal y pimienta. En un bol como veis hemos puesto el ajo a laminitas. Un poquito de sal. Y un poquito de pimienta. Añadiremos el perejil que iremos deshojando para no meter palitos. Y lo picaremos bien. Y una vez lo tenemos ya bien machacado, añadiremos la mantequilla que hemos fundido en microondas. Mezclaremos. Y una vez mezclado ya lo tenemos listo. Y ahora con un cuchillo de sierra, como veis, vamos a hacer cortes en el pan. Los vamos a hacer en diagonal sin llegar a la parte de abajo. Y ahora los haremos también en dirección contraria. Y ahora ya lo tenemos cortado. Este es el resultado. Tenemos un pan que por arriba está cortado a rombos, pero está entero. Lo que haremos a continuación será ir metiendo en cada corte que hemos hecho, trocitos de queso, mozzarella y emmental. Es importante que quede bien repartido, así que iremos poniendo por todos los sitios. Una vez ya lo hemos rellenado bien con el queso, iremos añadiendo poco a poco la mantequilla de jojo y perejil, para que vaya entrando por todos los cortes. Y ya solo nos queda tapar el pan con aluminio. Y lo hornearemos a 170 grados durante unos 15 minutos. Y así es como queda una vez lo hemos sacado del horno. Esperamos que os haya gustado esta receta. Debajo del vídeo os vamos a dejar nuestras redes sociales, por donde podéis estar atentos a las novedades, tanto de este canal como del blog. Si os ha gustado este vídeo, dadle al dedito para arriba y comentadnos que os ha parecido esta receta. También podéis compartir este vídeo en vuestras redes sociales. Y si nos acabas de descubrir, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Nos vemos en la siguiente receta.